Antes de hablar del transformador de corriente, hablemos de los distintos métodos para medir corrientes AC y DC, cada uno con ventajas y desventajas. Una de las primeras formas y más simples es usando una resistencia de Schund. La forma de implementarlo se muestra en el circuito de la derecha, y consiste básicamente en medir la caída de tensión en esta resistencia, y dividir esta tensión entre la resistencia Schund, y así hallar la corriente. Otro método es usando el efecto Hall. Consiste en medir los campos magnéticos generados por el paso de las corrientes AC o DC. Otra forma es usando bobinas de Rogowski. La forma de usarlo está en el circuito de abajo. Con las bobinas de Rogowski se pueden medir corrientes del orden de miles de amperios hasta cientos de kiloamperios. Otro de los métodos más usados es con transformadores de corriente, cuya forma de implementarlo se ve en la parte inferior derecha. Con esto se puede medir corrientes de cientos de amperios. Por ejemplo, el blanco puede medir corrientes de máximo 500 amperios, el del medio máximo 100 amperios, y el pequeño máximo de 5 amperios. Ahora nos centraremos en el último. Como se ve en la figura, el transformador de corriente, TC, tiene una relación de transformación de 5 amperios a 5 miliamperios. Esto quiere decir que si la corriente que atraviesa el transformador de corriente es de 5 amperios, éste inducirá otra corriente de 5 miliamperios entre sus terminales. A la primera corriente la llamaremos corriente en el primario, y a la segunda, corriente en el secundario. Otro ejemplo, si la corriente en el primario es de 1 amperio, la corriente en el secundario será de 1 miliamperio. Como se puede ver, la relación es de 1 a 1.000. El circuito a usar es el siguiente. Si la corriente en el primario es alterna, ésta también inducirá una corriente alterna en el secundario, y ésta al circular por la resistencia, producirá una caída de tensión también alterna. Al ser alterna, esta corriente secundaria tiene su pico máximo y un pico mínimo. En este caso, ponemos como ejemplo 5 miliamperios como pico máximo y mínimo. Entonces la tensión en el resistor tendrá su pico máximo en 5 miliamperios por 220 ohmios, que da 1.1 voltios. Y un mínimo de menos 5 miliamperios por 220 ohmios, que da menos 1.1 voltios. Pero esta tensión no puede ser procesada por ningún ADC, ya que el ADC solo procesa señales positivas. Por tanto, tenemos que sumarle un valor de tensión continuo, es decir, un offset. Eso lo hacemos con el siguiente circuito. Aquí se ve que hacemos un divisor de tensión para obtener 1.65 voltios. Y éste será el offset a sumarle a la señal de arriba. Es decir, su nueva referencia ya no será 0 voltios, sino 1.65 voltios. Y así se obtiene la forma de onda de la derecha. Esta nueva señal está entre 0.55 voltios y 2.75 voltios, siendo completamente positiva y lista para ser procesada por el ADC. El ADC a usar será el del ARM o Blue Peel, que ya viene integrado y que se alimenta a 3.3 voltios. Este ADC es de 12 bits y va de 0 a 4.095. La resolución la obtenemos al dividir la alimentación, o sea, 3.3 voltios, entre 4.095, obteniendo una resolución de 805 microvoltios. Es decir, hay un incremento de 1 en el ADC por cada incremento de 805 microvoltios en la señal. Ahora, analicemos la señal. Esta tiene una frecuencia de 60 Hz y un periodo de 16.66 milisegundos. Por Nyquist, la frecuencia de muestreo de una señal debe ser mayor al doble de la frecuencia de la señal. Para este caso, y aprovechando las capacidades del ARM, usaremos una frecuencia de muestreo de 10 kHz. Es decir, haremos muestras cada 100 microsegundos. Y muestraremos 3 periodos completos de la señal, que dura aproximadamente 50 milisegundos. Y el número de muestras se obtiene al dividir los 50 milisegundos que duran los 3 periodos entre 100 microsegundos, obteniendo 500 muestras. Por tanto, creamos un vector para almacenar las 500 muestras. Se ve que el pico máximo de 2.75 voltios en continua es equivalente a 3412 en binario, y el pico mínimo de 0.55 voltios es equivalente a 682 en binario, y el offset de 1.65 es 2047 en binario. Esto lo obtenemos fácilmente por regla de tres simple. Luego, restamos el offset de cada una de las 500 muestras, es decir, 2047, para procesar correctamente la señal. Y finalmente, obtenemos el valor RMS de las muestras en tiempo discreto, con esta fórmula, la cual es equivalente a la que se usa en tiempo continuo. Ahora, mostramos la forma de conexión entre el circuito del TC y el ARM. La salida de tensión del circuito es conectada a la entrada analógica A0 del ARM. También usamos el pin de transmisión serial TX1 del ARM para mostrar los datos de la corriente en el terminal del arduino. A la derecha está el código. Aquí primero definimos el pin A0 como TC-Sensor. Luego definimos N como el número de muestras, en este caso 500. Luego creamos el buffer de tipo entero para almacenar estas 500 muestras. También creamos una variable auxiliar N. Creamos tres variables de tipo flotante para almacenar datos decimales. El primero, RES, que es la resistencia por la que circula la corriente del transformador de corriente, que es de 220 ohmios. Pero lo ponemos en kilo ohmios, es decir, 0.22 kilo ohmios. Luego, el voltaje RMS y la corriente RMS serán los valores a calcular. En el setup, activamos el serial 1 y lo configuramos a 115.200 baudios para la comunicación. Recuerden que este ARM posee tres puertos seriales, serial 1, serial 2 y serial 3. Luego, configuramos el ADC del ARM para que trabaje a 12 bit, es decir, cuente de 0 a 4095. Luego, configuramos como entrada analógica el TC Sensor, es decir, el pin A0 del ARM. Ahora, explicaremos cómo es el procesamiento de la señal. Como se ve, el código es corto y simple. El primer bucle FOR hace las lecturas de las 500 muestras cada 500 microsegundos, y a la vez las almacenen el buffer que creamos. Todo este bucle FOR demora unos 50 milisegundos. El siguiente bucle FOR resta el offset a cada una de las 500 muestras. El siguiente bucle FOR hace la sumatoria de los cuadrados de las 500 muestras. Con la siguiente línea de código, dividimos esa sumatoria entre el número de muestras. Con la siguiente línea, obtenemos la raíz cuadrada de todo, y así obtenemos el voltaje RMS. Pero hay que tener cuidado, ya que este voltaje RMS es el valor RMS, pero de los valores binarios, y tenemos que convertirlo a voltaje. Para ello, usaremos regla de tres simple. Multiplicamos el voltaje RMS por 3.3 voltios. En este caso, por 3.281 milivoltios, que es la alimentación que le llega al ARM. Y lo dividimos entre 4.095. Y así obtenemos el voltaje RMS en milivoltios en la resistencia de 220 ohms. Para obtener la corriente RMS, dividimos dicho voltaje RMS entre la resistencia, pero expresada en kilo ohms. Por tanto, la corriente obtenida está en microamperios. Y esta es la corriente en el secundario. Ahora, la corriente en el primario es del mismo valor que en el secundario, pero en miliamperios. Aquí una observación. Si la resistencia hubiese estado en ohmios, la corriente en el secundario estaría en miliamperios. Y la corriente en el primario sería del mismo valor, pero en amperios. Esto depende de las intensidades de corriente que quieran medir. Yo pongo la resistencia en kilo ohmios porque las intensidades de corriente que voy a medir están entre 100 miliamperios y 500 miliamperios. Es decir, no llego a un amperio. Y finalmente mostramos estos datos en el terminal serial del arduino. Este es el circuito que vamos a usar para hacer nuestras pruebas. Aquí podemos ver el TC, el transformado de corriente, que está siendo atravesado por un cable que está conectado al tomacorriente, donde conectaremos nuestras cargas de prueba. Tenemos un cautín y un foco incandescente. Este cable también está atravesando nuestra pinza amperimétrica. ¿Qué usaremos para comparar nuestras lecturas? A los terminales del transformado de corriente está siendo conectada la resistencia de 220 ohmios. Aquí también podemos ver el divisor de tensión formada por las dos resistencias de 10K y los capacitarios de 100 nanos, 10 micros y 100 microfarayers. A los extremos de esta resistencia también estamos conectando un osciloscopio, la punta de osciloscopio para ver la forma de onda de la corriente. De aquí también estamos conectando a la entrada analógica A0 de la RM. De la RM también estamos usando el pin de transmisión serial TX1, que está conectada a este FT-D1, que es un convertido serial a USB para ver los datos de la corriente en el terminal de la ruina. También estamos usando el ST-Link para grabar nuestro código en el ARM y a la vez alimentar tanto el ARM como el TC con 3.3 voltios. Conectamos estos a la placa y también esto. Ahora subiremos nuestro código al ARM, pero antes vamos a hacer algunas modificaciones. El resistor de 220 ohmios no es exactamente 220 ohmios, al medirlo con multímetro nos arroja 214 ohmios. Ese valor lo vamos a modificar aquí. 214 ohmios. La alimentación del ARM no es exactamente 3.3 voltios, sino es 3.253 milivoltios. Eso lo vamos a modificar aquí. No es 3.253 milivoltios, sino es 3.253 milivoltios. Y la tensión en el divisor de tensión no es exactamente 1.65, sino es 1.62 voltios, que he convertido a binario por L3 simple, el offset nos sale 2046 y no 2047. ¿Correcto? Ahora subimos nuestro código y esperamos. Como pueden ver, ya se subió. Lo que vamos a hacer ahora es verificar en qué puerto está. Está en el COM6. Prende, habilitamos el COM6. Como pueden ver, las corrientes están en el orden de 7, 8 miliamperios. Y no hay ninguna carga conectada. Entonces lo que vamos a hacer es cargas menores a 15 miliamperios, vamos a considerarlas como cero. Vamos a conectar el coating. El coating. Aquí nos está entregando 125 miliamperios. Y alguien nos está entregando 129 o 130 miliamperios. 128, 129 miliamperios. Podemos decir que está muy cercano. Entonces lo vamos a conectar al osciloscopio. Aquí pueden ver la señal. Esta es la señal del osciloscopio. Como pueden ver, también está a 60 Hz. La señal del osciloscopio está en 128, 129 y aquí está en 125. Vamos a cambiar el foco. Vamos a poner un foco. Un foco. Un foco. Aquí pueden ver que está marcando 256 miliamperios. Y allí está marcando 258, 257 miliamperios. Prácticamente similar. Como pueden ver, la forma de onda de corriente es la misma. 257 y 259 miliamperios. Prácticamente similar. Vamos a desconectar esto. Y vamos a cambiar por un foco abrador. Como pueden ver, está en 200 miliamperios. Y aquí está en 221. Es prácticamente similar. Ahora, la forma de onda de corriente es esta. Como pueden ver, casi todas las caras no lineales presentan esta forma de onda de corriente. Ya que son caras no lineales. Vamos a hacer un amplitud. Vamos a ver la tomada de Fourier. Como pueden ver. Ahí está. Está por división de cada 100 Hz. Vamos a ponerlo a 60 Hz. Ahí pueden ver. Este cuadrito es 50 Hz. Está 60 Hz. Es el primer armónico de la frecuencia fundamental. Luego está 50, 100, 150, 200, 180. Este es el tercer armónico. Luego está... Este es 200, 250, 300. Este es el quinto armónico. Lo que vamos a hacer ahora es quitar esto y poner el coating. Y como pueden ver. Solo tiene una componente fundamental. En... Si la división es de 50 Hz. Está en 60 Hz. Y no hay armónico. Aquí la onda es 70 Hz. Ahora vamos a sumar todas las caras. Y obtenemos este formador. Más distorsionado. Como pueden ver. Está en orden de... 300 mA. Y está marcado 300 mA. A continuación mencionaré algunas mejoras que se pueden hacer en el código y en el circuito. Por ejemplo. Si la corriente a medir es muy pequeña. Lo que se puede hacer es dar varias vueltas al transformador de corriente. Y al final. Dividir la corriente obtenida en el primario. Entre el número de vueltas. Otra mejora. Es hacer que el tiempo de muestreo de 100 microsegundos. Sea por interrupciones. Y no manualmente. Como lo estamos haciendo ahora. Además para un mejor procesamiento. Se puede aumentar la frecuencia de muestreo. Y la cantidad de muestras. Ahora. Se puede hacer también lo mismo. Para medir la tensión de la red. Y así poder medir todos los parámetros de la red eléctrica. Como son potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia, armónicos, etc. Es decir. Hacer ya un analizador de redes eléctricas. Un proyecto similar lo hice hace un tiempo con un PIG. Y está en mi canal. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Eso sería todo. Nos vemos la próxima. Cuídense. Cuídense.